Hey Loni, vamos a bailarlo, vamos a bailarlo It's Ricky Baker on the beat, ey Es difícil disimular lo que pasa por mi mente Cuando te tengo de frente, yeah Esas ganas de tocar ese cuerpo lentamente Divertirnos malamente con tu piel Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaetón Eres hermosa y a tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso, lo mueves Yo me imagino eso en acción Chicas, sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción Baila conmigo y tú no bailas con cualquiera Hagamos de la fiesta nuestro día en primavera No estamos para acuérdarnos de tantos malos momentos Estamos para disfrutar y vivir una nueva era La más loca, la que más atreve La envidia de todas las mujeres Está soltera y también como lo mueve Esa cosa sí que tiene poderes Mami, tiene lo que ninguna chica tiene Tanto flow que no se compara en niveles Mi modelo de ti, tengo diez mil carteles Eres así, espero que no me congeles Paso a paso, demuestro lo que ella tiene Sin reposo, te baila, trasteza y reggae Por si acá, eso le muestro lo que tiene el nene Lo que quiero, mami Solo que el arte Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaetón Eres mosa y a tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso, lo mueves Yo me imagino eso en acción Chica, sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción Hermosa tú eres la mera mera Me encanta el look de la nueva era Dile a Mike que ya la encontré en nuera Que esa nena ya es mía, la loca para afuera Así que tranqui, tranqui Que ella se lo goza con un funky, funky La beso y brinco como un manky, manky Es tan dulce que le dicen pinky, pinky, bebé Eres mi miel, mi Anabel Tu favorito y tu perro fiel Ese nivel en que te cargas Se te ve tan bonita en esa tanga Dale, muévelo, muévelo, muévelo Cuando cuento el trip a mí está on the floor Dale, muévelo, muévelo, muévelo Tú naciste pa' esto, pa' el reggaetón Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaetón Eres moza y a tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso, lo mueves Yo me imagino eso en acción Chica, sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción El lunes Baila conmigo Baila conmigo Eres moza y reggaetón Baila conmigo Baby, yo te prendo la vela Mi amor, te seguiré en la noche Has brillado en tu luz y volveré Baby, yo te prendo la vela Yo te prendo la vela, 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 vela Esa noche que te llamé Estaba lista para el viaje Y no me importa dónde vamos Siempre estamos encendidos Baby, siempre te buscaré Puede que seas ciego, pero yo tengo fe Cuando te agarro el cuerpo sin conocerte Yo siempre soñé de ti y yo arranco A ti vine gritar y si me levanto por ti Nada se compara con el sabor de tus labios No hay palabras que son necesarias Gotea como será caliente Oscuridad cambia el ambiente Baby, yo te prendo la vela Mi amor, te seguiré en la noche Has brillado en tu luz y volveré Baby, yo te prendo la vela Yo te prendo la vela, 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 vela Iluminamos nuestras vidas como velas, velas Aunque se vaya el sol Cuando se acabe el alcohol Siempre, siempre te buscaré Siempre, siempre Aunque se vaya el sol Y cuando se acabe el alcohol Siempre, siempre te buscaré Siempre, siempre Gotea como será caliente Oscuridad cambia el ambiente Baby, yo te prendo la vela Mi amor, te seguiré en la noche Has brillado en tu luz y volveré Baby, yo te prendo la vela Yo te prendo la vela, 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 vela Iluminamos nuestras vidas como velas, velas El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor